Esperamos buen tiempo para el día de hoy, por lo tanto las condiciones serán de tiempo bueno y soleado con temperatura máxima en descenso. Para el departamento de San Rafael se esperan 28 grados Celsius, 29 grados Celsius para generar la alvear y 24 grados Celsius para el departamento de Balagüe, con brisas predominantes del sector este, también sudeste, y luego van a cambiar en la tarde el sector noreste. En Cordillera también el tiempo estable, soleado, con vientos suaves a moderados del sector oeste.